Buenos días a todos, amigas, amigos, querido presidente del Consejo Regional de Cámaras y en tu nombre a todos los representantes de las Cámaras de Comercio de Castilla y León, al vicepresidente del Gobierno y a todos los miembros del Gobierno regional, por supuesto a nuestra anfitriona, la presidenta de la Diputación de Palencia y en tu nombre a todas las personas que hoy aquí no nos han podido acompañar, no me refiero solo a las autoridades, sino a la Sociedad de Palencia y de Castilla y León en su conjunto y, por supuesto, quiero saludar también a los medios de comunicación que, como siempre, hacen de notarios de la actualidad veraces y creíbles. Hoy firmamos un protocolo de colaboración especialmente relevante e importante. No voy a detenerme ni en los detalles ni de manera pormenorizada, ya el presidente ha hecho un repaso consejería a consejería, pero sí quiero decir que pone en valor la senda de colaboración que tenemos desde la Junta de Castilla y León, desde hace mucho tiempo, con el Consejo de Cámaras de Castilla y León, en general con las cámaras de nuestra comunidad autónoma. Es un protocolo que expresa nuestra voluntad de llegar a acuerdos, los ha puntualizado. Yo voy a hacer algunas reflexiones con carácter general en la difusión de lo que son elementos claves para el futuro de nuestra tierra, para el futuro de nuestra nación. La Agenda 2030, la formación profesional dual, también la consolidación empresarial, el desarrollo del sector agrario y agroalimentario. Por supuesto, también apoyar funciones esenciales de las cámaras de comercio, como es, por un lado, el fomento del espíritu emprendedor, por otro lado, la sucesión empresarial, también la formación y el asesoramiento y, por supuesto, el impulso a la exportación, que creo que en estos momentos es un objetivo más importante que nunca. Son funciones que resumen de manera detallada, pero sí también ponen en valor la importancia de lo que hoy estamos haciendo aquí, que es un apoyo esencial para llamar a las cámaras de comercio a la colaboración conjunta con el Gobierno de la comunidad autónoma y reforzar vuestro protagonismo ante el inicio de un curso económico especialmente complejo, probablemente el más complejo de las últimas décadas y tendríamos que remontarnos varias décadas. Las cámaras, lo has dicho tú, lo tenemos todos claro, tenéis un papel esencial, decisivo, en la dinamización de la actividad económica y empresarial y en impulsar la recuperación de nuestro tejido empresarial, en recuperar la actividad, como decía antes, económica y empresarial. Las circunstancias actuales son conocidas por parte de todos y desde luego son sustancialmente distintas a las de hace un año por estas fechas. Hace un año decía que Castilla y León llevaba seis años creciendo de manera continua y además también algo relevante e importante, llevábamos seis años creando empleo de manera sostenida. Es verdad que nos preocupaba el entorno económico mundial, las consecuencias del Brexit, también la desaceleración económica de la eurozona. Eso estaba ahí. ¿Cómo ha cambiado en todo este año la situación económica? Nadie presumía, nadie podía adivinar que un hecho catastrófico como la COVID-19 iba a condicionar, iba a transformar radicalmente nuestra sociedad y, por tanto, también la economía y esas consecuencias que tienen. Sin duda, yo creo que es la profunda crisis que vive nuestro planeta desde la Segunda Guerra Mundial, la mayor crisis que vivimos desde aquel desastre mundial. Crisis que tiene un origen sanitario, pero que tiene un profundo impacto en distintos niveles. En primer lugar, impacto económico, porque ha paralizado en algunos aspectos, pero también replanteando la actividad de muchas empresas, pymes, autónomos. También un impacto social, porque los servicios públicos, que aunque han resistido, se han visto y se siguen viendo sostenidos a una fortísima presión y también a un impacto presupuestario que no lo puede desconocer nadie. Tenemos que priorizar en estos momentos los gastos para luchar contra la pandemia y también, creo que es algo público, notorio y evidente, sufrimos, por supuesto, la falta de ingresos por la paralización económica durante los últimos meses. Como consecuencia de todo ello, en nuestra comunidad autónoma, como en el resto de nuestro país, de España y de todo el mundo en general, hemos experimentado una rápida y profunda crisis y una rápida y profunda contracción de nuestra economía. Las cifras están ahí, ahora lo recordaré, pero sí hay que decir, ha sido el mayor retroceso que hemos vivido de nuestro PIB que afectó prácticamente a casi todos los sectores económicos. Es verdad también que la AIREF dice que Castilla y León ha sido la quinta mejor comunidad autónoma que resistió con mayor fortaleza a esa contracción de la economía, frente al menos 22% de la caída del PIB de España, el menos 18% de la caída de la economía en nuestra comunidad autónoma. No, desde luego, son datos para sentirse orgullosos, ni a nivel nacional ni a nivel autonómico, pero sí que indican que, bueno, esos datos, que lo peor ha pasado ya, también que se está experimentando cierta reactivación y aunque las expectativas a corto y medio plazo todavía son poco alentadoras por la alta incertidumbre, ni Castilla y León, ni España, ni Europa podrían alcanzar niveles económicos previos a la pandemia ni a lo largo del 2021 ni probablemente hasta bien entrado el 2022. Pero es verdad que Castilla y León hemos resistido mejor que en otros territorios de nuestra nación y confiamos, queremos, que al mostrar precisamente esa mayor resistencia en los peores momentos, queremos, con el esfuerzo de toda la sociedad y, por supuesto, del tejido empresarial, que Castilla y León se encuentre en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas de la reactivación de la recuperación económica en los próximos meses. Un primer paso para ello sería conseguir que nuestra economía concluya con una caída del PIB, de niveles de deuda y también de paro inferiores a la media nacional. Ese es nuestro objetivo en el que todos nos tenemos que esforzar. Y quiero, en estos momentos, reiterar un compromiso ético y renunciable que tiene la Junta de Castilla y León, que es el compromiso con la vida, con la salud y con la seguridad de las personas de Castilla y León. Solo así, garantizando, apostando por esa línea, podremos garantizar una mejor recuperación económica una recuperación económica más sostenida que permita proteger a las personas y a las familias más vulnerables. Esto es algo que tengo que insistir, porque es un compromiso que me vincula a mí como presidente, que vincula a todos los miembros del Gobierno autonómico y a todas las personas que trabajamos en la Junta de Castilla y León. Ante estas circunstancias sin precedentes, gobiernos, sociedades, debemos mostrar, desde luego, por un lado, nuestra resistencia, pero también, por otro lado, nuestra capacidad para actuar, nuestra voluntad de superación, y creo que lo estamos consiguiendo. Este ejercicio que hemos hecho hoy aquí es, desde luego, un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. La Junta de Castilla y León, hemos querido mantener siempre nuestros compromisos con la generación de actividad económica y de empleo al tiempo que impulsábamos actuaciones para que nuestros sectores productivos pudieran afrontar la pandemia. Podría mencionar algunos rápidamente. Mantener un periodo reducido de pago a proveedores, también aplazar los tributos autonómicos y los alquileres empresariales. Y, por supuesto, algo muy importante, hemos puesto en marcha varias líneas de financiación para el sector empresarial, para apoyar a nuestras pymes, a nuestros autónomos, fomentar la actividad económica empresarial y, sobre todo, dar oxígeno a nuestro tejido empresarial para poder resistir en estos momentos de mayor dificultad. Son medidas que, en su conjunto, movilizan unos 500 millones de euros y que, desde luego, pone, sin duda, en valor el esfuerzo que estamos haciendo desde el Gobierno autonómico. También tenemos otro compromiso. No queremos ni crear ni subir los impuestos ni para pymes, ni para autónomos, ni para familias. Entonces, consideramos que esto no es ahora lo adecuado y lo conveniente. Junto al esfuerzo que hacemos desde el Gobierno autonómico, tengo que reconocer el esfuerzo que está haciendo la sociedad. Hoy, querido presidente, tú, vosotros, estáis representando no solo al tejido empresarial de Castilla y León, sino a toda la sociedad en su conjunto, empresarios y trabajadores, familias, personas mayores, personas jóvenes. Y, desde luego, ese reconocimiento porque hemos sabido responder al reto que el destino nos ha puesto delante de nuestra propia persona. Y lo hemos hecho con unidad, por un lado, pero también con confianza. Lo hemos hecho con solidaridad, pero también lo hemos hecho con esfuerzo. Y, sobre todo, lo hemos hecho con diálogo. Quiero poner, recordar, insistir en el diálogo, que es uno de los elementos, de los ejes esenciales de cualquier sociedad que quiera seguir progresando. Hemos apostado por el diálogo político, llegando a un pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social, con la inmensa mayoría del arco parlamentario de las Cortes de Castilla y León, y que nos proporciona una hoja de ruta consensuada, como digo, con las principales fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario. Precisamente, esa hoja de ruta para salir de esta crisis y que estamos cumpliendo en un alto porcentaje. Junto al diálogo político, el diálogo social que tenemos con los empresarios y con los sindicatos como una de las señas de identidad de nuestra comunidad autónoma, que ha vuelto a demostrar en este difícil 2020 su utilidad y que queremos reforzar de cara al futuro. Señoras y señores, esta firme apuesta por el diálogo, por la colaboración, la queremos mantener no en el futuro, sino en el presente, precisamente en un instrumento tan esencial como son los presupuestos de la comunidad. Somos conscientes del escenario que es negativo en estos momentos, un escenario en el que, al lógico crecimiento del gasto sanitario, educativo, social, nos encontramos con lo que decía antes, una bajada de ingresos importante a nivel del Estado, a nivel de las comunidades autónomas y también a nivel de las corporaciones locales por la caída de la actividad, eso es evidente. Y, además, van a ser unos presupuestos donde el gasto social, el ámbito sanitario, educativo y social, van a tener una clara prioridad por ese objetivo irrenunciable del que hablaba antes, con los recursos necesarios también imprescindibles para apoyar a nuestros sectores productivos y poder seguir ejecutando ese pacto por la recuperación que firmamos hace unos meses. Todo enfocado a un proceso de modernización de nuestra economía, de adaptación a la nueva realidad, por esa apuesta que queremos hacer con la transformación digital de la que tú mencionabas, de la que hablabas, también la sostenibilidad medioambiental que tú has citado también y, por supuesto, la apuesta por los servicios públicos de calidad y el desarrollo rural. En este sentido, queremos seguir apostando por el plan de desarrollo industrial. Un ejemplo de ellos es el plan territorial de Ávila que hemos firmado hace tan solo unos días. Queremos seguir apostando por sectores vitales. Has hablado del turismo, del patrimonio, de la cultura en su conjunto, pero no podemos olvidar, por supuesto, el sector agroalimentario, el sector de automoción tan importante en Castilla y León y en esta tierra en la que nos encontramos, que supone, además, la mitad de nuestra facturación y de nuestro PIB industrial. Y, por supuesto, el año próximo tenemos el plan de internacionalización que buscará duplicar nuestra presencia en 20 países. Los presupuestos son la ley fundamental de cualquier territorio, de cualquier administración pública. Y esos presupuestos nos deben seguir permitiendo, apoyando a los que de verdad creáis riqueza, a los que de verdad creáis empleo, que sois los empresarios, las empresas, los emprendedores. Quiero decir que vosotros, con vuestro nombre, con vuestros apellidos, con vuestro nombre comercial y social, creáis empleo, pero también apostáis por nuestra tierra. Creéis en las personas de Castilla y León. Y eso es algo que os queremos reconocer en el día de hoy. Porque necesitamos un tejido social comprometido con las personas de Castilla y León, que sea activo, que esté dispuesto a innovar, por un lado, pero también a internacionalizarse, por otro lado. Y que cuente con una valoración positiva de la sociedad, creo que es imprescindible, un entorno favorable y amable por parte de las instituciones. que tengáis claro que desde la Junta de Castilla y León lo vamos a garantizar en la medida de nuestras posibilidades, que no son pocas, querido presidente. Los presupuestos de cualquier administración pública necesitan una mínima certidumbre. Y creo que esa certidumbre en estos momentos la tiene que garantizar el Gobierno de España. Su principal obligación en estos momentos debe ser la de asegurar la financiación suficiente para poder seguir prestando los servicios públicos que se han visto más que nunca esenciales en esta pandemia y que necesitan ahora más que nunca seguir teniendo y sosteniendo con los recursos públicos. Durante estos meses hemos solicitado, he solicitado desde la Junta de Castilla y León y yo como presidente hasta la saciedad la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera que parece que se va a celebrar en próximas fechas a lo largo de este mes de septiembre. Y ahí tenemos que abordar asuntos fundamentales con objetividad por un lado y con multilateralidad por otro lado. No podemos consentir que haya negociaciones bilaterales al margen de lo que puede afectar y preocupar a todas las comunidades autónomas. Allí vamos a reclamar en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera cuatro asuntos fundamentales. La primera, el Gobierno de España debe mantener las entregas a cuentas en el año 2021 similares a las que hemos recibido en el año 2020. Las entregas a cuenta puede sonar algo simple, pero es algo esencial, porque dos de cada tres euros del presupuesto de la comunidad autónoma vienen de esas entregas a cuenta. Por tanto, estamos pidiendo al Gobierno de España que garantice a las comunidades autónomas, a la comunidad autónoma de Castilla y León para el año 2021 las mismas cantidades que hemos recibido en el año 2020. En segundo lugar, pedimos que flexibilice los límites de déficit y de deuda a las comunidades autónomas. No puede ser que alguna comunidad autónoma que está en la mente de todos tenga ya un objetivo de déficit reconocido para este año del 2,6 cuando a las comunidades autónomas del régimen común se les está reconociendo el 0,2 para este mismo año. Necesitamos que se eleve nuestro nivel de endeudamiento como mínimo al 2%, porque entendemos que en estos momentos somos las Administraciones públicas las que nos tenemos que endeudar para que las personas, las familias, las empresas no tengan que hacer ese esfuerzo, ese sobrecoste adicional. En tercer lugar, también hablar del reparto de los fondos europeos, aunque luego haré una reflexión sobre los pasos que estamos dando, pero decir que el reparto de los fondos europeos, el Gobierno tiene que tener en cuenta las competencias de las comunidades autónomas y que ese reparto se haga también de una forma justa, transparente y equilibrada. Y en cuarto lugar, consideramos que de cara al año 2021, el Gobierno de España tiene que crear un fondo COVID extraordinario y no reembolsable como el que pedimos y conseguimos para el año 2020, de similares características. Creo que es algo importante, porque eso daría certidumbre a todas las Administraciones autonómicas y, por supuesto, a las Administraciones locales. Y eso lo tenemos que hacer desde el diálogo. Pero sí, antes de seguir avanzando sobre el camino del diálogo, quiero hablar de los fondos europeos. Desde la Junta de Castilla y León estamos dando pasos, hemos creado una oficina de coordinación de fondos europeos para aprovecharlos al máximo, para abrirlos a la iniciativa empresarial para potenciar la colaboración público-privada, que nos parece muy importante. Los empresarios, desde luego, tenéis que ser protagonistas en la gestión de esos fondos de la nueva generación que deben dirigirse a la economía productiva y, desde luego, contamos con vuestra participación para que tengáis no solo el máximo nivel de información, sino para que, entre todos, seamos capaces de exprimir esas posibilidades que se nos abren de cara al año 2022 y que se abren ante nosotros, ante todos los que estamos aquí. Queremos abrir esos canales fluidos o, más que abrir, mantener los canales que ya tenemos con todo el tejido empresarial orientados a la mejor gestión de los fondos europeos. Y decía ya en la línea y por ir concluyendo en la línea del diálogo, hemos invitado a negociar los presupuestos de la comunidad autónoma a todas las fuerzas políticas con representación en el arco parlamentario en las Cortes de Castilla y León, negociación que debe ser absolutamente independiente de la realidad que tiene la situación estatal. Es difícil aunar perspectivas distintas, pero no es posible, no imposible. Hemos sido capaces de llegar a un acuerdo, a un entendimiento en el pacto por la recuperación y desde luego por parte de la Junta de Castilla y León vamos a tener siempre una política de mano tendida a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario. Vuelvo a repetir que ahora más que nunca lo que se necesita es unidad, confianza, solidaridad y por supuesto el esfuerzo de todos. Saldremos mejor de esta crisis en la medida en que pongamos en práctica los mejores valores individuales y colectivos de nuestra tierra de Castilla y León de la que nos sentimos herederos de nuestra historia por supuesto y hay que contar con todo el mundo contamos con vosotros pero contamos con toda la sociedad en su conjunto no podemos desperdiciar ni un gramo de talento ni un gramo de esfuerzo de todas aquellas personas que son y que viven en Castilla y León pero que son que se sienten de Castilla y León aunque físicamente ahora no estén aquí con nosotros sé que contamos con las cámaras de comercio sois desde luego un ejemplo para todos y estoy convencido que los castellanos y leoneses también van a estar a la altura de ese esfuerzo que nos queremos poner todos ese esfuerzo que en estos momentos necesita nuestra comunidad autónoma pero necesita nuestro país que necesita España muchas gracias gracias y leoneses 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 y leoneses